Me fui de ti y la nostalgia invadió mi corazón Busqué otro amor y solo hallé desilusión Y sé que ahora solo busco tu perdón Me fui de ti y aunque quisiste retenerme Yo insistí, siempre la duda caminaba junto a mí Y aquello dulce de tus labios lo perdí Y hoy que pido que siquiera un poquito me volvieras a querer Y que olvidaras todas las cosas malas que yo te hice ayer Ahora la duda y la desconfianza no me martirizan Ahora que quiero volver a tu lado Mi amor no te interesa Y hoy que pido Que siquiera un poquito me volvieras a querer Y que olvidaras todas las cosas malas que yo te hice ayer Ahora la duda y la desconfianza no me martirizan Ahora que quiero volver a tu lado Mi amor no te interesa Yo quiero ser feliz A tu lado vida mía A tu lado con la noche y el día Yo quiero ser de ti Como tú eres alma mía Un encanto que me llena de alegría Un encanto que me llena de alegría Entiéndeme Quiero que escuches mis palabras Estás cansado estoy de repetir Palabras para ti Pidiéndote calor Entiéndeme Quiero que escuches mis palabras Cansado estoy de repetir Cansado estoy de repetir Palabras para ti Pidiéndote calor Pidiéndote calor Pidiéndote calor Ya me voy para otras tierras Y te juro que no vuelvo a tener amores en la capital Ya me voy atormentado Con el pecho destrozado Por la inmensa pena de mi soledad Yo ya me voy Como el pájaro perdido Que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Vida de mi corazón Ay Yo ya me voy Como el pájaro perdido Que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Vida de mi corazón La 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 Quiero saber, pues de tus besos hoy no tengo el calor, yo no sé dónde estés, buscaré, tengo fe en tu amor. Cuánto te extraño hoy que no estás aquí, sólo me encuentro, lloro tanto por ti, yo no sé dónde estés, buscaré, tengo fe en tu amor. Yo no sé dónde estés, buscaré, tengo fe en tu amor. No sé dónde estés, buscaré, tengo fe en tu amor. Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave, tan lisa. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Olvidaré tanto bueno, lo malo lo olvido a prisa. Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa. Ella refleja el encanto de la alegría de la infancia, el misticismo de un santo y una exquisita elegancia. Olvidaré. Olvidaré es a tu mano, que me brindo sus caricias. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Ella refleja el encanto de la alegría de la infancia. El misticismo de un santo y una exquisita elegancia. Olvidaré es a tu mano, que me brindo sus caricias. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Pero jamás tu sonrisa. Pero jamás tu sonrisa.